¡Oye! 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 ¡Pasa rapa! Bueno señores, partimos el día de hoy hacia Calilegua y vamos a tratar de llegar al pueblito llamado San Francisco. Venimos o la entrada está en lo que sería el General San Martín. Vamos a hacer una ruta 4x4 con la Jailus y con la TRK vamos a tratar de ir por Caminos de Ripio. Así que quédense para ver esto un poco más a detalle de lo que es la ruta 83. Bueno señores y así empieza la travesía estamos obviamente en las Jailus, ahí adelante va Ramón, abriendo los pasos de cualquier vicisitud, pero fíjense que obviamente como estamos en una época más de sequía, no hay la vegetación y todo está súper súper seco y creo que no vamos a poder ver muchas cosas con agua como cascadas y esas cosas. Es una ruta que aproximadamente van a ser dos horas de camino, una hora y cuarenta pero vamos a ver cómo nos va con el tema de los ciclos de Ripio y lo que podamos ver. Bueno señores y arrancamos otra parte de la primera parada de las colmenas, realmente como vieron es una zona bastante selvática, pero selva seca. Actualmente estamos empezando la primavera y hay un calor increíble, estamos parados acá en las colmenas a lo mejor ahí me escuchan un poco mejor la narración, ahí está Rocky esperando para arrancar con su lengüita fuera Ede y nuestra guía turística Edmy Sandoval, alias la psicóloga. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, seguimos realmente el camino como tal es un Ripio, tranqui así que cualquier vehículo realmente podría entrar o cualquier vehículo con agallas. Bueno y más allá de las obviamente muy bonitas vistas que tenemos de todo lo que es la montaña pueden apreciar algunas vaquitas que están en medio del camino porque toda esta zona es súper recontra natural así que bueno, si les gusta este tipo de cosas esta es una excelente ruta. Además, miren cómo va la vía. La vía tampoco es tan complicada. Nosotros vamos vía versión 4x4 porque bueno, pensábamos que iba a ser demasiado complicado. Igual no sé si un auto pequeño pudiera pasar por acá pero he visto pequeños autos y hemos visto pequeños autos que sí han pasado. Así que bueno, les seguimos contando en la siguiente zona. Bueno señores, después de un largo trayecto de aproximadamente dos horas o una hora y cuarenta más o menos a una velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora que es lo que te permite llegar hasta acá al pequeño pueblo de San Francisco lugar donde puedes salir a otras excursiones o rutas. En este momento, ya que es primavera para que lo tengan en cuenta o empezando la primavera todo está muy seco. Hay sequías. Lo mejor para venir a ver cascadas y todo lo que tiene que ver con la parte acuática tiene que ser en verano donde se estima que la temperatura llega a los 40 grados centígrados. Es una locura. Incluso en este momento hay bastante temperatura. Lo que sí se puede hacer en esta época es ir a las termas y lo más recomendable es que se queden acá y acá en el pueblo de San Francisco y luego vayan a las termas ya que el trayecto hacia las termas dura aproximadamente tres horas caminando. Así que bueno, espero les haya gustado este segmento. Así que nos vemos en el siguiente video.